¿Cómo te sigues? Sí, llegué a las 4 de la tarde y venimos derecho por acá, ya para sumarnos al grupo. ¿Cómo te sigues? Muy bien, muy bien, la verdad los compañeros espectacular, ya me recibieron muy bien, me entrenaron lo mismo, así que esperamos meternos en ritmo lo más rápido posible. Sí, sí, estuve en casa estas últimas 3 semanas entrenando con Mitre Pere, un club de allá, donde salí yo, así que venimos con movimiento. ¿Venís de estudiante, de un fútbol inglés, saliendo de lo que es un fútbol argentino? ¿Sabías más o menos? Antes de viajar para Inglaterra yo jugué en grupo universitario acá al Argentino B, así que venimos con ritmo. Venía siguiendo al Argentino A más o menos, cuando estuve en Tandil, por Santa Marina, fue un torneo muy difícil, así que esperemos rendir lo mejor posible. Lo poco que viste del grupo, ¿cómo lo ves? Ah, espectacular, la verdad que me sorprendió, plantel muy unido y muy amistoso, así que mejor, sumo. ¿Cuál es tu expectativa acá en Santa? Esperemos pelear lo más arriba posible, que sea una buena opción para el entrenador y para los muchachos. ¿Puedes jugar de marcador central o de lateral? Sí, en la defensa, no hay problema, de ninguno de los dos. Piso al inferior como central, pero afuera jugué de lateral, así que contento mientras estés entre los 11.